Vámonos ahora con la primera nota de la noche y vamos a hablar de el mame de Marian Sabaté con Carolina Jauno. Sí, ese es el primero. Y hay otro mame también que es Anthony Swap, el youtuber con Marian Sabaté. ¿Qué era su novio de todo esto? El primer beso que es tortillero y el segundo que casi se la maman, pero no se la mamaron. Veamos el video. Hiciste todo lo que te dijo, que te dijo, que te dijo, que te dijo el periódico. No le di beso. Me voy. No le di beso. ¿Quieren rating? Sí, sí. No, por favor, párenlo. Así es, Mauricio y Madonna. Oye, también tuvimos a Marian Sabaté. Vamos a tener a Jonathan Estrada la próxima semana. Vamos a tener a Jonathan Estrada, uno de los grandes invitados también. No le di beso, no sea curioso. Va a ser fantástico. Así que bueno, chicos, no se pueden perder. En serio, te queremos agradecer por la... No le gustó, Diego. Hiciste todo lo que te dijo el periódico. Todo lo que te dijo el periódico. Es imposible que... Mañana yo no quiero trabajar así, ya es cuenta. ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué me pega? Oye, porque me está besando y tengo novio por respeto. Pero es que yo vi en televisión que te dieron un piquito, entonces yo pensaba que cualquiera te podía dar un piquito. O sea, ¿sabes qué? Es la que me besó. Es la que me besó. Tú qué negra eres. Es la que me besó. A ver, anda, anda. Bueno, yo vi en redes sociales millón gente atacada con el tema, inclusive relacionaban el tema con el escándalo que pasó con... Con la boca, con Andrés, con Andrés Pellacini. No, te mata, te mata el celópata. Es verdad, es poquitín y celosa. Es más, nos está viendo ahorita. Relacionaban el tema con lo de... ¿Madonna, Britney Spears? No, con lo de Pellacini. Que decían que, claro, dónde estaban las feministas, que habían atacado y que ahora sí celebran un beso y que hasta ahora los niños que ven el tema y todo. Mira, en ambas situaciones en las que yo puedo ver, veo un show. Yo no veo un beso, yo no veo un romanticismo, yo no veo una cosa, yo no veo algo fuera del lugar. Yo veo un show, Carolina lo hace por querer traer a cotación una escena que se presentó donde estuvo Madonna en su momento. Y Anthony lleva ese mismo momento a un tipo de actuación. La verdad es que yo no le veo nada fuera del lugar. Son parte del show que ellos manejan y cada uno, como siempre he dicho, vas a vender como quiere que los demás te vean. Y te vas a mostrar como los demás quieres que te vean. Entonces, si a ellos les sirve y les funciona este show, bueno o malo, con la aceptación de uno, y los que a otros no les guste, ya pues, no estamos por agradarle a todo el mundo. Al que le gustó de la actuación, que lo disfrute y al que no, que le dé palo. Claro, miren, este beso, para los que recordamos, porque recién estábamos en pañales, en esa época, fue en el 2003, un 28 de agosto. Ajá, 2003. En un show cuando Britney era novia de Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ajá, y supuestamente, ese beso, bueno, era algo dentro del show, pero nadie más lo sabía. Y el propio Justin. Madonna hizo un show espectacular con Britney Spears y Cristina Aguilera. Madonna y Britney se besan, y luego Madonna besa a Cristina Aguilera, ¿no? Las cámaras de aquel entonces ponchan a Justin, bravísimo, ¿no? Y la gente empezó a tocarlo en esa época cuando había redes sociales, pero supuestamente él se molestó tanto con Britney que tipo después terminaron, ¿no? Sí, porque lo dejaba supuestamente, aparentemente, como un imbécil en televisión mundial. Algo así quiso decirlo, imbécil, quiso hacerlo. Así es que tienes que decirlo. Carolina Jaume tratando de imitar aquella escena, es verdad. Pero la verdad que no hay nada de malo. Carolina y Marian son súper amigas, son ñañas, comen casi el mismo plato. Hay tanta confianza que se presta para este tipo de show. Si fuese de repente otro tipo de personas que no se llevaran o lo hace con la intención de provocar a la otra para que le pegue, podría ser. Pero es una ñañería, ñañería ahí que ha sido muy bien. O sea, es una escena traída en un momento anterior ahora por la actuación de Marian que estaba como Madonna. Así es. Mira, yo... Ay, Carolina se crea mi discurso, por favor. A ver, yo voy a estar de acuerdo en la escena que hizo Marian con Anthony. Me parece que es actuado. Y eso es incorrecto. Pero en la que hizo Carolina Jaume con Marian Zabaté, espectaculares, profesionales, muy bien. Pero si hubiese sido actuado, ¿por qué Carolina Jaume después se pone nerviosa y dice, no la besé, no la besé? Porque si es actuado, tú sigues con el show. Creo yo que no se debe normalizar este tipo de cosas en televisión nacional. Porque si lo van a hacer actuado, entonces lo hacen bien. Y después no digan, es mentira, es mentira. Porque si no, entonces estamos como normalizando este tipo de cosas. No está bien. Porque, a ver, siempre lo he dicho, cada quien puede tener el gusto que quiera. Pero siempre y cuando no vemos eso en televisión nacional y en la calle veamos este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, a mí me pasa. Cuando yo voy con mi hija en la calle y muchas parejas se están besando del mismo sexo. Es complicado, porque ¿cómo le explicas? ¿Me entiendes? Entonces, para mí, sí, no se debe de hacer este tipo de cosas. Si lo van a hacer actuado, háganlo bien y que quede bien marcado de que es una actuación. Porque si yo le doy un beso a Aure en este momento y después digo, no la besé, no la besé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es actuado o no es actuado? Nada de acuación conmigo. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que no... O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, está muy claro y está más que claro que ambas son dos personajes que en nuestra televisión nacional venden muchísimo con el tema del show. Pero yo sí voy a estar totalmente de acuerdo en este caso con La Víbora. Porque eso se dio, ese show se dio en un horario que no se debe dar ese tipo de contenido. Y sobre todo, cuando se supone que es un programa que está dirigido a cierto público. Entonces, yo sí creo que hay que marcar límites que por el hecho de que son showseras y que eso vende, vende pero para el cierto grupo. Pero no para el grupo que realmente consume el contenido que ellos venden. Yo sí creo que muchas veces por querer generar, hacemos cosas que se van de las líneas dentro de lo que nosotros como programa o producción tiene planteado. No, estamos en un mundo, no vamos a decirlo en un país libre y democrático, sino en un mundo donde hay mucho el tema de la inclusión y demás. Pero hay que ir poco a poco y respetar también al público que no desea ver este tipo de contenidos. Que ve el programa porque ahí se supone que hay un fin que es ayudar a una persona con problemas donde muestras un show de baile y no vienes con este tipo de cosas. O sea, más allá de que el tema de la inclusión es un derecho de todos, también asimismo hay que pensar en aquellos padres de familia que sí quieren ver el programa, pero que no desean ver este tipo de contenido. Entonces, yo creo que hay que analizar bien lo que estamos haciendo o lo que queremos generar. Este programa hace rato, para mí, se está confundiendo en la línea de contenido que realmente ellos iniciaron este programa. Y ahora, porque se les antoja cualquier cosa para generar, y para mí, de hecho, ese show estuvo demasiado barato, o sea, no estuvo ni bien armado. Y si les nació, me parece muy antiprofesional que ellas como parte de, no, en este caso, Carolina, como parte del programa, no se hayan limitado. Que la euforia, que soy abierta, que soy impulsiva, que hago lo que me da la gana. No, o sea, es por lo que Caro se cree Britney. Exacto, ya está bien, pero, 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 pero tienen que darse cuenta que en el horario que ellas, a las 12 de la noche hagan lo que les dé la gana, pero en el horario vespertino que ellas tienen, deben de limitarse, pues, porque hay muchas niñas viéndole. No es que esté mal lo que ellas hagan, pero hay que respetar, pues, al público que quiere ver un contenido, que vaya a ser, de cierta manera, a producir algo positivo. Pero este tipo de cosas, ¿qué positivo puede dar el niño de 13, 14 años que se sienta a ver a sus excombatientes? Porque mucha gente que sigue este programa es la gente que ve a los personajes, ni siquiera el programa, sino que lo que realmente el programa tiene que dar. Entonces, para mí, sí, como que se les pasó la mano, y como dice Santiago, ¿cómo dice? ¿Cuál es el nombre? ¿De quién? ¿Vale Chris? Ah, sí, tiene que ponerse a pensar o a cuidar realmente qué es lo que está pasando. Oye, no solo eso, hay que tener cuidado. No creo que se haya salido él. Escucha, eso fue espontáneo. Claro, fue espontáneo, pero hay que tener cuidado, porque, ojo, ahora vivimos en algo de que todo el mundo copia todo. Tú haces un TikTok y se replica en 10 mil personas, entonces, a lo mejor ven eso, y la gente dice, ah, bueno, yo también, o sea, lo normaliza. O sea, es que esto no es la primera vez, eso ya se vio, eso ya se ha visto con Britney, con Cristina Aguilera, con Victoria de Verdad. Yo no te digo que no se vea, lo que digo es que tienes que tener cuidado, porque no porque se vea, es lo que te digo, no porque se vea, entonces yo hoy por general vengo y beso ahora. O sea, es que no se vea. Ahora te digo. Algo chiquitito, creo que no es la intención de ustedes tampoco, ¿no? ¿Satanizar? No. 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 Pero primero que el programa no está para educar a los hijos de nadie. Ustedes como padres. Sí, influyen los medios de comunicación, tú lo sabes. Tienen que ser un poquito más responsables. Ok, mijo, viste lo de acá. No tienes hijos, por eso hablas de esa manera. No, pero si lo tuviera, creo que es por lógica también. Qué pena, no lo sabes. Hay que orientarlo, porque tampoco hay que satelizar. Es difícil. No estás parcializando por el canal y por tus amigas. Creo que te estás parcializando, jueves. No, no, sino que también entiendo su punto de vista, pero también hay que entender las otras. O sea, no son lesbianas. Obviamente que no son lesbianas. No son. No le veo nada de malo a un beso. No, pero vamos al punto de la injerencia de los medios de comunicación. Sí, pero lo que yo quiero resaltar es que yo no creo, yo particularmente no creo. Que sea algo armado. No, que eso haya sido algo armado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Salió espontáneo de parte de las aguas. No fue parte de la producción. ¿Por qué? Porque se les zafó la teja en ese rato, como siempre se voló, sin pensar las consecuencias que está en un programa en horario de la tarde y que puede traer consecuencias contra los niños que ven efectivamente ese programa en horario familiar. Así que un poquito más a poner el cerebro en funcionamiento antes que la boca en movimiento. Ok, vamos ahora con Susy Sako.